Hola. A ver si os ha ocurrido alguna vez que vais a borrar una carpeta o archivo y no se puede porque, según Windows, no se pudo encontrar este elemento. Este elemento ya no está ubicado en Compruebe la ubicación e inténtelo de nuevo. Bien, pues yo os voy a decir la solución casual que he encontrado. Tenéis que utilizar vuestro compresor de archivos, así de fácil. Pienso que funcionaría cualquiera pero os indico cuál he usado yo. De hecho, para mí es el mejor de todos los que he probado y es gratis. Se llama Nanasip así que busca la aplicación en la Microsoft Store e instala. Después usa el botón derecho sobre la carpeta o elemento que no se puede borrar y marca Nanasip en el menú contextual. Si estás en Windows 11 tienes que ir a más opciones antes. Simplemente usa la función añadir al archivo. Se abrirá una ventana con muchas opciones. Impone un pocuelo, pero lo único que tienes que hacer es marcar la casilla de borrar archivos después de la compresión. Esta función la tienen casi todos los programas de este tipo, no solo Nanasip. Acepta y verás que se borra el archivo rebelde y queda solamente un archivo comprimido que puedes borrar normalmente. Muchas gracias por la visita.